hola qué tal cómo está por aquí les habla Yelge Ramírez, esta es otra reacción en mi canal, hoy vamos a reaccionar a Mónica Naranjo, jamás, vamos a ver qué nos trae ella con esto así es que vamos allá salud como una voz de niña, una voz de niñita así bien cuchi y ya ahí se transforma en este tiempo de amor y yo me quedé con él atrás brutal, cómo puede pasar de una cosa a otra en una frase, o sea en cuanto a la técnica vocal, en mod vocales y tal, utiliza un montón de recursos en un solo pedazo, increíble, vas a hacer esto, subes, bajas, cambias, aireado, esto, lo otro increíble, me gusta muchísimo lo que está haciendo la orquestación atrás, suena súper épico y además suena intrigante, tan 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 tan, siempre que hacen esos, digamos esas notas cortas en este tipo de orquestación, a mí me genera intriga, no sé por qué es lo que me hace sentir y de eso se trata este canal, de ver qué es lo que me hace sentir lo que veo y escucho, pero eso es lo que me hace sentir cuando hacen siempre tan 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 esas notas cortas, por eso por eso cuando hicieron las películas tiburón, ¿se acuerdan? hacían esa, para generar intriga, hacían esas notas cortas tan 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 y es lo mismo que pasa aquí con ese tipo de métrica o ritmo, lo que sea, como lo quieran llamar esos cortes, hacen que por lo menos a mí me generan eso, intriga a lo que venía se dieron cuenta que después de eso es tan 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 tan, pum, explota algo, es igual que cuando salía el tiburón después de tan 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 salía el tiburón, es lo mismo que pasa aquí en la música internamente, estamos haciendo como un suspenso para que luego explote el asunto, ¡pah! vamos a repetirlo, vamos a repetirlo me gusta que ya está cantando muy popular y de repente saca un estilo lírico que nadie se espera un asunto súper popular, casi nasal lleno de tuan, así súper rockero, cuando mete ese tipo de cosas como y de repente se tira un tono, un cambio lírico ahí entonces lleva la canción por un montón de matices que tú no te esperas, me parece súper cool me voy contra una pared siempre igual yo sé y venimos a lo más rock voy a luchar hasta el final voy a caer con dignidad muy buena la letra también, voy a luchar hasta el final creo que dijo, voy a caer con dignidad maravilloso el coro también está brutal, todos los cambios musicales están maravillosos esto es como, me da la sensación de que fuera como un musical, ¿no? que va cambiando desde algo operístico hacia algo súper rockero y va y viene entre todo ese tipo de de géneros y posibles arreglos, una maravilla esto un bebé con amor la mitad era él la mitad era yo te diré que viví con un ser especial una luz tan sutil esa fue la señal y la paz del hogar se llenó de inquietud me dijo amor su amor se quebró mi salud me tempré me tempré yo me voy que eres tú y un día hasta el punto hay voy a luchar hasta el final voy a caer con dignidad voy a caer con dignidad me gusta esa parte del coro voy a luchar hasta el final voy a caer con dignidad me gusta lo sé voy a romper como es ¿Qué notas tan bien hechas? Uf, brutal Sin apretar, sin constreñir Digamos que con los ataques suaves como deben ser Para que no haya ningún tipo de constricción Y la nota salga fluida como un chorro abierto Vamos a escucharla de nuestras notas Jamás, jamás Lo sé, hay que romper A culpas de esa pared Perder todo y fracasar Rendirme jamás La parte de la interpretación al final Rendirme jamás Eso es más interpretativo que otra cosa Pero lo marca así como Jamás No va a pasar Super cool esa parte No voy a fracasar Rendirme jamás 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 Voy a luchar por siempre Jamás Voy a luchar por siempre Jamás 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 Que les digo Muy buena esta señora de su canto Increíble Hace las notas Como le da la gana Utiliza el modocal que le da la gana Pecho cabeza rasgado pierna, codo, talón lo que sea lo usa dentro de la voz transmite lo que le da la gana llega a las notas como quiere bien colocadas, bien puestas cero constreñir, cero apretar mucho feeling, mucha interpretación mucha profesionalidad dentro de su arte y en el escenario los músicos que la acompañaban están al mismo nivel cada uno en su instrumento, cada uno en su voz quien hizo el arreglo es un increíble también porque el arreglo está brutal, esta canción pasó desde lo que más puedes escuchar, así como más clásico a lo más rock un canción o no en este, vaya no se puede decir más, un canción o no desde la voz de ella hasta el último músico, un canción o no definitivamente increíble bravo por ella y por ellos si tiene alguna otra canción de ella déjenmelo en los comentarios lo traemos aquí para pasar un rato agradable vayan a mi canal que se llama Mayerle Ramírez Música va a estar lo que hago yo como artista abajo está el Paypal por si alguien quiere ayudar al canal déjenme caer el pulgar solo los botones de suscribirse a ambos canales mientras paseamos dentro de la plataforma nos va mejor dentro de ella y por fuera de ella también y empiezan a pasar cosas interesantes ya casi vamos a llegar a los 7000 sería genial llegar a los 10.000 pero bueno, vamos por los 7.000 ahora así es que suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse para llegar más rápido faltan ciento y piquito de personas para llegar allí y tres mil y tanto para llegar a los 10.000 así es que vamos a suscribirnos ahí nada, por aquí les hablo yo les he ramírez, cuídense mucho nos vemos en otra bye chica de la internet te siguen millones y sola tal vez sí